¡Suscríbete al canal! Ok, esto ok, ponemos Miss Out y tenemos que dirigirnos aquí, mucha atención donde voy yo ahora para conseguir el huevo Ahora nos iremos hacia la izquierda, vamos por este caminito, seguimos caminando y pasamos por el arco azul de este Hasta encontrar el puente arco iris, pasamos el puente arco iris y nos dirigimos a buscar a una chica que nos va a dar una misión Esta chica se encuentra por aquí, me voy a la derecha y la veréis aquí al fondo que tiene como una jaula Le apretamos a ella, le hacemos clic en ella y nos hablará de que se ha roto un huevo, que no se que, ha salido de la jaula Le damos a ok, necesitamos reparar la magia de la jaula otra vez, le damos a ok Y nos dice que tenemos que ir con cuidado a buscarlo a través de las nubes, vale Pues muy bien, lo que haremos, veis, ya nos dice donde está el huevo, pero tenemos que ir con mucho cuidado Para volar, acordaros que si estáis en PC, tenéis que darle doble clic, o sea, doble vez al espacio para comenzar a volar Y tenéis que ir dirección hacia arriba, insisto, no toquéis chicos las nubes porque moriréis, vale Os voy a ir explicando durante el camino, que parece muy fácil, pero no es tan fácil, vale Es fácil, pero podría ser más fácil y me estoy liando, así que seguimos Bueno, seguimos aquí la línea blanca que nos dice Intentar bordear siempre las nubes Yo, como veis, siempre para arriba, siempre para arriba Intentar bordear las nubes lo máximo posible sin perder de vista, pues, esta rayita blanca que se ve aquí Y, como veis, yo voy siempre hacia arriba hasta que vea que ya empiezo a ver el huevo, vale Aquí ya lo empiezo a ver y aquí viene la parte difícil Mucho cuidado, no bajéis demasiado, no toquéis el suelo porque moriréis, vale Si morís no pasa nada, lo volvéis a intentar Pero tenéis que ir acercándoos poco a poco porque tenéis que tocar el huevo Nada más tocar el huevo ya será vuestro Es muy complicado, voy a tomármelo con calma Porque se mueve mucho, se mueve demasiado Así que voy a ir poco a poco bajando Es que se mueve demasiado Ahora se ha escapado, bueno, si se ha escapado lo seguimos buscando Vamos otra vez hacia arriba Creo que volverá ahora A ver si, mirad, ha vuelto, vale Bueno, pues me voy a arriesgar, venga, voy a bajar poco a poco Y aunque muera quiero tocarlo A ver si lo consigo, vale, poco a poco, poco a poco Cuidado con el suelo, si lo tocamos morimos A ver si lo tocamos, venga poco a poco Que ya es nuestro, va poco a poco así Venga muy bien, así, perfecto Así me concentro y nada más tengo que tirar un poquito hacia delante y lo tendré Ya está, ya está, ya lo tenemos Bueno, he muerto, pero da igual, ya lo tenemos Ha saltado el logro, ha saltado la medalla Y eso quiere decir de que ya lo tenemos en nuestro inventario por fin ¿Veis? Parece fácil Bueno, en verdad es fácil, vale Pero tenéis que tener mucho cuidado no tocar ni las nubes ni el suelo de la nube Así que ya debería estar en nuestro inventario, chicos Suscribiros si todavía no lo habéis hecho Porque conseguimos todos los premios del evento en hand Venga Aquí está, ya lo tenemos en el inventario Ya está en el catálogo, chicos Como veis Y me lo voy a probar Pues a ver cómo me queda Vamos a probarlo, va A ver qué tal me queda, qué tal Lástima que todos sean sombreros, eh Pero bueno, está bastante bien, está bastante bien Vamos a ver cómo me queda El huevo es de Delphi de Wall Wismiscal Egg de Wonderful Wismiscal Egg de Wonderful A ver cómo me queda Bastante bien, bastante bien, vale Pues muy bien, pues mirad Vamos a conseguir más premios Venga, chicos Apuntaros al canal Suscribiros si no lo estáis Porque seguiremos subiendo vídeos Hasta que se haga de día y canten los gallos Yo qué sé Venga Nos vemos ahora mismito con otro vídeo ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!